En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. El Obispo Macedo El Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu que lo resucitó. Ay, disculpe, yo me estoy riendo y no es por usted ni de usted, sino que yo me río por el gozo que siento dentro de mí, dentro del alma. Porque cuando nos referimos al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor Jesús, nos referimos al Espíritu que resucitó al Señor Jesús. Y resucitará a todos aquellos que creen de verdad, sinceramente, de todo corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, creen en el Señor Jesús. Estos también recibieron el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo y, consecuentemente, tienen la garantía de la resurrección. Eso es magnífico, es muy glorioso, es extremadamente importante. Yo no sé si usted logra notar, logra entender la grandeza, la extensión, la inmensidad de esa palabra, de esa promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué cosa gloriosa. Pero, hablando de creer, muchas personas dicen, yo creo, obispo, soy una persona que he creído, soy de la iglesia, yo recibí, incluso recibí milagros, ¿sabía usted? Pero, todavía no fui sellada, sellado con el Espíritu Santo. Yo no sé qué hacer, ya hice de todo. Vea lo que Jesús enseña. Jesús dijo en una parábola, un hombre tenía dos hijos y, llegándose al primero, le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña, y respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo, ve, trabaja hoy en la viña. Pero él le respondió y dijo, yo iré, Señor. Y no fue. Entonces Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicieronle ellos, el primero. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo que los publicanos, es decir, las personas más odiadas de Israel en aquella época, las más odiadas, los publicanos, los publicanos eran cobradores de impuestos. Eran judíos, que les cobraban impuestos a los judíos, para el César, el emperador. Así que eran odiados por los propios hermanos, los judíos. Por lo tanto, Jesús les dijo, en verdad, en verdad, os digo que los publicanos, que ustedes odian, y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Entonces, usted observó, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Ese primero es la persona que dice, no, no quiero, no voy. Incluso es malcriada, pero después se arrepiente y hace la voluntad del Padre. Pero el otro, educado, pulido, dijo, sí, Señor, yo voy, sí, Señor. Incluso lo dice así, yo voy, pero no fue. El primero es el no religioso. El segundo es el religioso. El primero es ese que actúa en la base de lo que piensa, de lo que cree, de lo que debe ser. Pero la ventaja del primero, que dijo que no quería, pero fue, es que él obedeció. Él fue, él obedeció, lo importante es obedecer. Sintiendo o no sintiendo ganas de hacer, de obedecer, él fue y obedeció. ¿Qué es lo que ha sucedido a la Iglesia Universal del Reino de Dios? Vienen muchas personas, pero vienen muchas personas así, caídas, postradas, vienen meretrices, vienen publicanos. Vienen todo tipo de personas, con todo tipo de problemas. Pero vienen, y el hecho, solo con el hecho de llegar a la Iglesia, ellas están demostrando la fe inteligente, la fe que piensa, y por eso reciben. Pero la otra persona, el otro tipo de persona, dice, ah, sí, Señor, yo voy. Por ejemplo, que estaba perdido, lleno del barro, que venía de los cerdos, pero pensó, razonó, y tomó la decisión correcta. Eligió volver a su casa, porque se decía a sí mismo, caramba, cuántos trabajadores de mi padre, son trabajadores de mi padre, son servos de mi padre. Yo soy el hijo, y estoy mezclado con los cerdos, comiendo algarrobas. Ellos son trabajadores de mi padre, y comen lo mejor. No, no acepto esto. Entonces, se arrepintió. Eso es arrepentimiento, no es un sentimiento. No es un sentimiento, es una decisión inteligente. Y es lo que usted, mi amiga y mi amigo, que está sufriendo, necesita saber. Tiene que saber eso. Porque tal vez usted es una persona religiosa, tal como el segundo hijo. Usted es una persona bondadosa, caritativa. Usted es una persona buena. Usted dice, sí, señor, sí, señora. Usted está siempre listo para decirle sí, sí a las personas, pero usted no obedece. Usted no obedece. No sirve. ¿De qué sirve? Que usted sea religiosa y que ore, que haga sus oraciones, que diga amén, gracias a Dios. Pero no obedece. Porque usted va de acuerdo con su corazón. Con Dios es o no es. Con Dios es un casamiento, una alianza. No como los casamientos de hoy en día, en los que se casa hoy y mañana se divorcia. Y la semana que viene se casa nuevamente y se divorcia la otra semana. No, si usted al principio dice, no, no voy, pero va, obedece. Si usted quiere, presta atención, voy a decirles algo a ustedes. Ahora que yo nunca dije, si usted quiere cambiar de vida, usted tiene que cambiar sus amigos. Es eso. Tiene que dejar a aquellos amigos que le han aconsejado hacer lo erróneo. Usted tiene que dejar a las amistades de lado. Tiene que dejar su mundo social de lado. Atrás. Y sumergirse, ir al bautismo con esa decisión. Voy a obedecer, me voy a bautizar, sabiendo que a partir del momento en el que me bauticen las aguas, en el nombre del Señor Jesús, entonces, en mi vida, yo voy a dar vuelta a esta página de mi vida. Voy a comenzar una vida nueva. Nuevos amigos, personas de fe, de la fe, de la misma fe. También voy a involucrarme con una persona, voy a casarme con una persona que sea de Dios. En fin, voy a hacer aquello que el Señor mandó. Yo voy a obedecer. Porque la obediencia es una actitud personal de cada uno de nosotros. No tiene nada que ver con sentimientos del corazón. Es una decisión que es tomada en la mente. Cuando usted decide casarse, yo digo casarse porque usted entiende mejor el lenguaje del matrimonio. Cuando la persona se casa, ella deja al padre, deja a la madre, deja su vida de soltero. Deja todo atrás. A sus amigos. Deja el fútbol, deja todo. Sus placeres personales, individuales. Y le entrega toda su vida a la otra persona. Y la otra persona también hace lo mismo. Entonces, uno se entrega 100% al otro y viceversa. Y eso no sucede solo en la luna de miel. No, amiga y amigo. Eso tiene que suceder todos los días. Las 24 horas del día. Por el resto de la vida, hasta que la muerte los separe. Pero con Jesús, la muerte no existe. Para quien se casa con Él. Para quien se alía con Él. Quien hace una alianza, un pacto con Él. Esas personas, cuando ellas se alían con Jesús, es para siempre, es para toda la eternidad. Y usted se entrega 100%. Y obviamente, los cielos se abren para recibir al Hijo de Dios, a la Hija de Dios. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Fue lo que le sucedió a Jesús. Y es eso lo que tiene que sucederles a todos los que verdaderamente quieren decirle sí a Jesús. Obedecerlo. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yo he decidido creerle a Dios. No ver las cosas como se ven. Ser de aquellos que esperan en Él. No voy a confesar lo que el mundo ve. Voy a declarar con autoridad. Todo lo imposible se vuelve realidad. Levántate con fe porque contigo Él está. Él no comienza lo que nunca terminará. Él prometió y lo ha de cumplir. Creo por mi familia. Creo por mi familia. Yo te creo por mi ciudad. Yo te creo por mi ciudad. Ver tu gloria derramarse en las naciones. Corazones. Corazones transformados por tu amor. Corazones transformados por tu amor. Yo te creo que aún del polvo me levantas. Creo que algún día te veré. Creo en tus promesas siempre fieles. Creo que tu amor me sostendrá. Creo que tu amor me sostendrá aún más allá. No voy a confesar lo que el mundo ve. Voy a declarar con autoridad. Todo lo imposible se vuelve realidad. Levántate con fe porque contigo Él está. Él no comienza lo que nunca terminará. Él prometió y lo ha de cumplir. Creo por mi familia. Yo te creo por mi ciudad. Ver tu gloria derramarse en las naciones. Corazones transformados por tu amor. Yo te creo que aún del polvo me levantas. Creo que algún día te veré. Creo en tus promesas siempre fieles. Creo que tu amor me sostendrá aún más allá. Yo te creo por mi familia. Yo te creo por mi familia. Yo te creo por mi ciudad. Ver tu gloria derramarse en las naciones. Corazones transformados por tu amor. Yo te creo que aún del polvo me levantas. Creo que algún día te veré. Creo en tus promesas siempre fieles. Creo que tu amor me sostendrá aún más allá. Yo te creo. Mi nombre es Vinicius Mateus. Soy policía militar. Y conocí la fe en mi adolescencia. Alrededor de mis 16 años. Y fue ahí que conocí a mi esposa. Y más o menos cuatro años después nos apartamos de la iglesia. Mi nombre es Tayane. Tengo 38 años. Soy abogada, servidora pública federal. Y conocí la iglesia aún en mi juventud. Permanecí durante cinco años, cinco o seis años. Y comencé a estudiar la universidad. Fue cuando comencé a enfriarme. Porque Dios ya no era mi prioridad. Entonces ya no tenía tiempo de ir a la iglesia. No tenía tiempo de leer la Biblia. Participar en las reuniones. El trabajo, el estudio, la universidad se volvieron mi objetivo. Pero al mismo tiempo que mis objetivos iban aumentando. Mis metas, mis sueños y mis planes. El vacío también aumentó dentro de mí de una forma muy, muy grande. Pasó un tiempo. Comencé a enviciarme en la pornografía. Eso nadie lo sabía. Quien me miraba no sabía de eso. Pero aquello, junto al distanciamiento de Dios, me trajo un vacío muy grande. Así que buscaba esas cosas para llenar ese vacío. La situación fue empeorando. Entonces, por aquel vacío, también empecé a tener problemas espirituales. Todas las noches tenía parálisis del sueño. Llegué a sacar el coche. Miré un poste y pensé, voy a aventar el coche encima del poste. Solo no lo hice porque ya lo sabía. Debido al conocimiento que teníamos de la palabra, sabía dónde iría. Entonces sabía que eso no lo iba a resolver. También, después de un tiempo, llegué a traicionarla. Y después de esa situación, empeoró más. Todo lo que me quedó de esa época de la iglesia, de la fe, fue ese matrimonio. Así que fui colocando mi matrimonio a mi marido como un objetivo principal. Y quité el objetivo de mí a medida que iba conquistando las cosas. A medida que estudié en la universidad, conquisté mi título, que aprobé el concurso que quería. Ahora me enfoqué en mi marido. Y yo quería su atención. Quería su complicidad. Pero esa complicidad del diálogo no existía. Entonces, en esos 17 años, fui intentando llenar huecos. Pero tenía un hueco enorme que era espiritual y no lograba llenarlo. Fue cuando entré y fui diagnosticada con trastorno general de ansiedad, iniciando una depresión profunda. Porque no lograba reconocerme. Tenía un dolor intenso, una tristeza intensa, huecos aleatorios y no lograba tratar eso. Entonces, mi fondo del pozo fue esa ansiedad, ese trastorno de ansiedad con principios de depresión. Todo era por la falta de Dios. Y Él era la solución para todo lo que necesitaba. Entonces, regresamos. Era más o menos el mes de julio de 2019. Y le estuve preguntando a Dios qué necesitaba hacer. Y todo lo que me iba diciendo, iba obedeciendo. Iba abandonando esos pecados. Ya los había dejado. Entonces, lo que me iba diciendo, yo lo iba haciendo. Fui obedeciendo. Pero llegó un momento en el que me pidió que confesara esos pecados que había cometido contra ella. Y le dije, no, eso no. Y en un mes, me vi libre de las opresiones malignas. Porque veía sombras, escuchaba voces. Tenía enfermedades que el médico no explicaba. Fui libre de la ansiedad y de los principios de aquella depresión. Fue muy rápido. Muy rápido. Sin embargo, sabía que necesitaba el Espíritu Santo porque escuché hablar de Él. Y entendí que si no tenía el Espíritu Santo, no permanecería. Y un día en una reunión, escuché una palabra que decía así. El Espíritu Santo es una promesa, no es por merecimiento. Es una promesa. Si usted entregó su vida, se arrepintió de sus pecados, usted tiene derecho a esa promesa. Entonces, ahí fue mi cambio de pensamiento. Entonces, ya dejé de culparme. Abandoné la culpa, los pensamientos negativos y dije, Dios, yo necesito tu Espíritu. Porque si no lo tengo, no voy a tener fuerzas para seguir adelante. No voy a tener fuerzas para concluir mi caminata contigo. Porque un día me aparté. Entonces, sin tu Espíritu no lo voy a lograr. Y ahí, yo fui llena. Recibí un abrazo de Dios. Yo recibí una paz. Una alegría. Tres días después que recibí el Espíritu Santo, fue un miércoles. El viernes, mi esposo llega y me dice, tenemos que hablar. Y él me dijo, ve en mí una vida entera de traiciones, de vicios, de pornografía, de lo que nunca había imaginado. Lo que nunca había imaginado. Pero lo interesante fue que la vieja Tayane se le habría ido encima. Lo habría atacado con palabras. Lo habría corrido de la casa. Pero la nueva Tayane, en aquel momento que él estaba confesando todo, el Espíritu Santo me dio una paz. Yo recuerdo que bajé la cabeza y sonreí. Di una leve sonrisa. Y el Espíritu Santo me dijo, tranquila. Yo estoy aquí contigo. Ese sufrimiento no es tuyo. Ese dolor no es tuyo. Es mi tratamiento con él. Es el dolor, la tristeza, el arrepentimiento que él está viviendo. Lo tuyo ya pasó. Yo dije, no, hay algo mal. Ella no es así. Eso me llamó la atención. Pasó al otro día. Se despertó normal. Normal, como si nada hubiera pasado. Y recuerdo, estaba observándola y decía, tiene algo. Debe estar planeando alguna cosa. Solo eso puede ser. Eso fue un viernes. Y pasé todo el fin de semana buscando a Dios y preguntándole si había otra cosa más. Y conversando con ella. Y aquello que iba recordándole iba contando a ella. Hasta que ya no hubo nada. Fue una lucha de casi seis meses. Para el momento en que tomé la decisión de obedecer, fueron tres días. Ahí queda comprobado que el Espíritu Santo no es solo buscarlo, es entregarse. Lo que él quiere se entrega de nuestra parte. Eso es lo que sucedió conmigo cuando decidí entregarme y obedecer todo lo que él me había pedido. Fue cuando recibí ese regalo maravilloso que es el Espíritu Santo. Y yo me emociono porque fueron 17 años viviendo una vida de infierno. Y engañando hasta a la persona que estaba a mi lado. Pero después de que yo hice aquello, después de que yo obedecí, yo me lancé, yo me entregué. Dios vino a habitar en mí. Entonces esa persona que vivía una fantasía fue libre aquel día. Entonces en mi interior entró una paz, una fuerza que nunca había tenido en mi vida. Entonces pasé a vivir. A partir de aquel día, de aquel domingo, empecé a vivir. Entonces no vivía en la mentira. Ya tenía una vida de verdad. Siempre decimos que podemos perder todo en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es nuestro mayor, nuestra más grande conquista, nuestro mayor tesoro. Él nos garantiza que no vamos a regresar a donde estábamos. En donde vivimos un día. Y hubo felicidad plena porque Dios nos restauró de adentro hacia afuera. Me sanó a mí. Lo sanó a Él. Reparó nuestro matrimonio. Reparó nuestra vida financiera. Resolvió nuestra vida familiar. Dios puso todo en orden. Hoy vivimos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Finicios es mi amigo, mi marido. Es tan amable, tan cariñoso, tan cuidadoso. ¿Sabes? Hoy Él se preocupa por nuestra familia, por mis necesidades, por las de nuestros hijos, de nuestra casa. Entonces hoy Él es otro hombre. Hoy logro ser el esposo que siempre quise ser para ella. Ella, yo digo que es mi amiga, que es el amor de mi vida. Es la mujer de la que me enamoré en el pasado y que siempre quise hacer feliz y nunca logré. Pero con el Espíritu Santo, Él nos dio eso y yo no tengo como agradecerle. Cuando todos me ignoraban, ahí estabas tú. Presto bendecir mi vida en todo momento. Te empeñaste en amarme cuando todos me odiaban y me diste fuerza cuando no tenía deseos de vivir. En el mismo centro del corazón se metió tu eterno y fiel amor. Y hoy te puedo ver en cada página de mi vida. Tu amor me lo ha hecho reconocer que sin ti nada fuera, Señor. Te metiste tan adentro de mi vida, haciéndome bien. Te metiste tan adentro de mi vida, me diste fuerza cuando no tenía deseos de vivir. Tu amor me ha hecho eco en mí, lo sé. Y tu misericordia mi pan de día y noche. Tú me hiciste fuerte en la debilidad, dándome la mano cuando no tenía a nadie en quien confiar. En el mismo centro del corazón se metió tu eterno y fiel amor. Y hoy te puedo ver en cada página de mi vida. Tu amor me lo ha hecho reconocer que sin ti nada fuera, Señor. Te metiste tan adentro de mi vida, haciéndome bien. En el mismo centro del corazón se metió tu eterno y fiel amor. Y hoy te puedo ver en cada página de mi vida. Tu amor me lo ha hecho reconocer que sin ti nada fuera, Te metiste tan adentro de mi vida. Tu amor me lo ha hecho reconocer que sin ti nada fuera, Y hoy te piedra se metió tu eterno y fiel amor. Tu amor me lo ha hecho reconocer que sin ti nada fuera, Tu amor me lo ha hecho diligence de mi vida, haciéndome bien. Pablo. Pablo. Las idoles.